Este viernes a las 21.30 en el Teatro Coliseo y a total beneficio de las tareas de mantenimiento del teatro se presenta la banda sinfónica de la provincia que ya de por sí constituye un hecho muy significativo estamos hablando de una de las bandas sinfónicas más prestigiosas del país que hace muy poco grabó un disco que tenía una importante difusión a nivel nacional e incluso fuera del país y que viene integrada por 65 músicos pero además algo más que especial porque en esta oportunidad vienen a estrenar en Belleville un espectáculo exclusivamente de jazz al estilo de las viejas Big Band de los años de oro digamos del jazz y además con músicos invitados como este reconocido pianista Luis Levín que van a realizar algunos ensambles con integrantes de la banda o sea que creo que va a ser un espectáculo para los que les gustan la buena música y sobre todo el jazz un espectáculo maravilloso, imperdible y con una entrada muy accesible porque se ha fijado 30 pesos un bono de contribución en general y para aquellos que colaboran con el teatro que ya superan los 200 los que se han ido sumando en este último tiempo como amigos del teatro van a tener una entrada un poquito menor de 20 pesos es importante destacar que el espectáculo va a empezar en horario las plateas son todas numeradas, lo mismo que el palco así que los que desean asistir y querer tener una buena ubicación ya están habilitadas así que en horario comercial en la Secretaría del Teatro y bueno, solo resta esperar que la gente nos acompañe porque esto es un esfuerzo muy grande que hace la Agencia de Acuerdo de Cultura para colaborar con las tareas que estamos realizando de mantenimiento del teatro y porque además van a disfrutar de un gran espectáculo y bueno, solo resta esperar que la gente nos acompañe